Madrid, la ciudad de las mujeres, surge dentro de un proyecto europeo que se llama DiverCity, Diving to Diversity in Museums and in the City. Era un proyecto que lideraba la Complutense, liderábamos nosotros, desde el Instituto de Investigaciones Feministas y desde el grupo de investigación. Tratábamos de trabajar la inclusión en la ciudad y en el museo. Lo que pasa es que nosotras, en concreto, junto con Lisboa, trabajamos la perspectiva de género. Hicimos dos proyectos. Uno, que era trabajar con las mujeres actuales, que le llamamos una cartografía político-emocional, y consistía en que las mujeres cartografiaran Madrid desde el punto de vista de sus emociones y en qué lugares habían tenido miedo, en qué lugares habían sido felices, en qué lugares habían sentido enfado, etc. Entonces, se creaba una red, bueno, que era una cartografía político-emocional. Nos dimos cuenta que para trabajar el presente teníamos que trabajar el pasado, y que realmente, bueno, nosotros no habíamos encontrado mucho de huellas de las mujeres en Madrid. Entonces, el proyecto de, igual que señalizábamos los nodos de las mujeres actuales, queríamos señalar también los nodos que habían supuesto una mejora para Madrid, pero cuyas protagonistas habían sido mujeres. Entonces, ahí partimos fundamentalmente de colectivos. Nos interesaban las mujeres con nombres y apellidos, pero nos interesaba mucho más, digamos, cómo son los colectivos y los grupos de personas los que cambian la historia. Ahí nos dimos cuenta que, bueno, que nos entusiasmaba la idea, y que además teníamos la posibilidad de llevarla a una aplicación, y que no era especialmente complicado. Y además, que lo podíamos unir a vídeos, que son unos vídeos de unos 3-5 minutos como mucho, que además quedaban muy atractivos, porque proyectábamos las imágenes de las mujeres en las fachadas, y que además podían tener no solamente un papel de reivindicación, sino también un papel muy educativo, si se utilizaban solo a los vídeos, en los centros sociales, o en los centros de mujeres, o en los centros educativos, pero también, bueno, pues para recorrer Madrid desde el punto de vista de las huellas de las mujeres, de los logros de las mujeres para la ciudad de Madrid. Ahora, Madrid Destino se ha interesado mucho por la aplicación, y va a estar en casi todas las oficinas de turismo, y de hecho nos ha propuesto hacer una guía educativa para que a partir de los itinerarios se pueda trabajar en primaria y en secundaria con las huellas de las mujeres, de tal manera que puedan ir a colegios, y puedan con la aplicación ir a hacerse de parte del itinerario, etc., y luego trabajarlo en los centros. Bueno, probablemente sí. Nosotros en la Semana de la Ciencia hicimos también Madrid, la Ciudad Universitaria de las Mujeres, en la que hicimos algo parecido, proyectando las imágenes de científicas, escritoras, periodistas, en fin, literatas y demás, cineastas, en las fachadas de las mujeres que habían estudiado en la Complutense, y que, bueno, que habían alcanzado un cierto renombre, y tal, lo hicimos hace poco. Pero bueno, puede ser que las estudiate mucho, no, no se pongan. Y hicimos una web que se llama Museos en Femenino, en el que sí que se puede ir recorriendo, y con todo también unas guías didácticas, en las que se puede ir recorriendo las ausencias y las presencias de las mujeres en estos museos. Están, los cuerpos de las mujeres están, sí, presentes en los museos, pero digamos que las mujeres como creadoras o como constructoras de cultura y civilización y ciencia, estamos más bien ausentes. No solamente una cuestión de representación, sino de reconocimiento. Es decir, cuando tú reconoces en el otro un valor, un pensamiento, etc., de alguna manera estás legitimando, no solamente a esa persona, sino al colectivo que representa al patriarcado en general, lo que hace es un elemento a la inversa. La mujer es cuerpo y el hombre es lobos. El hombre es el que tiene la capacidad de pensar y la mujer es la que aporta la carne, la que aporta la reproducción, etc., y no tiene palabra. Entonces la palabra de las mujeres no tiene importancia.